cambian las reglas acerca pues el intercambio de equipos a wilden tiburones lo están proponiendo refuerzos pues planeados por la producción que es lo que está pasando que es la que está sucediendo amigos cosa que se encuentra después de teniendo un muy buen día yo soy Roberto esto es Madison Entertainment tal cual puede escuchar pues obviamente al principio del vídeo tenemos que hablar de todo esto así que pues a darle con la información lo más importante todo esto que les menciono pues precisamente de las reglas que ya lo que está sucediendo es que entran reemplazos entran refuerzos a la competencia pero a muchas personas no les está convenciendo ahorita como se están dando las cosas porque aún con reemplazos aún con refuerzos pues no 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 logra como que levantar el barco no es el caso de aguilas que mucha gente pues está esperando más y de hecho tiene un apoyo monumental es lo que les había dicho que o sea tienen tienen una aceptación brutal esperemos que pronto pues estén levantando mucho más con el refuerzo con los refuerzos que ya han recibido y pues también se rumora que también podría haber pues un reemplazo un refuerzo para panteras que bien que lo necesitan muchas personas dicen que no pero si es lo justo o sea es lo justo que también cuenten con uno aunque pues den unos buenos resultados lo que se rumora muy fuertemente en redes sociales es que eventualmente como es lo mismo que survivor este gringo eventualmente se van a mezclar obviamente en redes sociales están comentando mucho acerca de eso y hemos hecho vídeos respecto a eso que yo creo y la gente piensa que es mejor intercambio de equipos a obviamente los refuerzos los reemplazos porque no serán abastos o sea águilas le haría falta un par de refuerzos un par de reemplazos si samira sale por lesión también a tiburones le haría falta o si sale chui guti o adrián la verdad es que pues si les haría falta y también lo mismo sería para el caso de panteras la verdad es que pues mons si llegó a equilibrar y todo pero no hay como que una diferencia sustancial en los resultados si se dan cuenta incluso con viviana ahí en águilas no fue una diferencia tan abismal o sea el reemplazo del refuerzo que entró también pues no creo que vaya a ser una diferencia así que tú digas wow esperemos que levanten esperemos que agarren pues el vuelo mucho más en los siguientes días y de cara a las nominaciones y a la eliminación tienen que ponerse buzos el jueves y el domingo esas zonas cruciales para que no tengan tantas águilas en las nominaciones porque en caso contrario pues de nada sirve estar contando pues con refuerzos con reemplazos si de igual forma en las que importan las que valen la pena las están perdiendo ya ven que todo esto de playa alta playa baja playa media pues es simplemente como que pues show porque pues los que están en playa baja llegan todos bañaditos descansados bien comidos bien peinados si realmente fuera como lo están diciendo en el programa pues llegarían cansados llegarían pues sin estar tan peinados sin estar bañaditos entonces pues obviamente todo eso es para hacer show pero al final del día pues los tres deben estar en circunstancias similares para que ustedes puedan competir al mismo nivel entonces mucho se rumoraba que aguilda eventualmente podrá estar en tiburones lo cual se me haría una idea muy buena y leí también algo muy importante que los refuerzos los reemplazos pues están siendo planeados por la producción en cierta forma a través de las lesiones o sea yo creo si les ofrecen determinada cantidad de dinero pues al ver que la regaron están tratando de enmendar todo en lo que tenemos este intercambio mucha gente dice que ni se emocionen que pues no tienes que agarrar team tiburones team águilas team panteras si eventualmente uno va a desaparecer o todos se van a mezclar o sea un tony lo estaríamos teniendo en águilas una en panteras una huila en tiburones todo eso a mí se me haría mucho más interesante que entrarán que entrar un reemplazo un refuerzo cada dos semanas cada mes la verdad es que en redes sociales opinan pretty much the same que yo estoy pues diciéndoles yo encontrar en redes sociales un par de comentarios el primero dice como pronto uno de los tres equipos se va a unir a los demás qué equipo ustedes creen que desaparezca recuerden que es el que menos símbolos tenga y cada grupo tiene un símbolo esta noche se jugará otro símbolo quien lo ganará por otro lado mayra escobar yo entendí mal o es hoy que desmantelan los equipos la isla es una invitación de survivors y desmantelar los equipos a mitad de camino es parte del reality otro no será una táctica eso de las águilas lastimadas para suplir con mejores refuerzos otro más no se enfoquen en grupos este juego se ve como survivor un reality americano que lleva 46 temporadas así si es igual pronto esos grupos de tiburones panteras y águilas serán otros integrantes o serán sólo dos grupos y se eliminarán uno de esos grupos vayan pensando individualmente no se metan tanto en los grupos que más pronto de lo que se imaginan los grupos se van a ir eliminando pero qué burla la del conductor de llamar maquinista a carmen si ella es de las más lentas guti no habla mucho verdad bueno hoy habló al fin luz cancel a huilde es malísima y casi nunca quiere participar si la cambian a tiburones ahí sí va a tener que participar no puede hacer lo que hace en las panteras ana maría verdad el adolfo hizo trampa con el antifaz y tarzán reina gutiérrez cuando les lleguen buenos refuerzos angélica garcía y viviana puede sacar el peso de todo el equipo ella puede contra adrián chui o guti rosa cortez que bueno fuera que esta samira se fuera enfada con su comportamiento mujer problemática allá de seguidas no más no pueden ni con reemplazo a ver qué pasa ahora buen día amigo robert buen día mi rose mi rosa y finalmente elba hernández o dios desde que comenzó el programa carmen de las aidas no ha dejado de llorar por cualquier cosa hasta don estornudo que escuche llora y llora pero lo peor de todo es que se ve toda fingida y falsa y leana ribera cualquiera que saliera de los aidas iba a sentir pero es la única forma que traigan refuerzos para ver si levantan vuelo y entran más parejos a la competencia es lo que les digo el objetivo de todo esto es que levante águilas y pues ya está logrando levantar un poquito pero si le falta un largo tramo la verdad es que si éste están decayendo un poquito la verdad es que ya no están siendo tan favoritos de todos ustedes y lo que veo es que tiburones está repuntando en las encuestas les dije que timson el día de hoy y pues me están diciendo tiburones luego águilas y hasta el fondo panteras y es lo que les decía simplemente panteras no logran levantar el vuelo y finalmente pues también todo esto de águilas y panteras de nuevo águilas 90% panteras el 10% o sea definitivamente la gente no está aceptando a panteras en gran parte por el pues por el bochincho que se arma no entonces yo creo que para águilas van a lograr lograr levantar tiburones van a seguir enrachados pero esto de guti y samira es algo que ya les había dicho va a haber problemas va a haber broncas entre ellos porque samira eventualmente si cristina hace lo mismo que samira ya no va a ser necesaria y también pues finalmente para panteras necesita depuración si o si o sea ya sea por desintegración de equipo porque les empiezan a eliminar están crecidos y necesitan vaciar a adolfo a huilda y pues también a esta monce yo creo huaca alejandro valeria y quien se me está yendo por ahí alba alba alejandro huaca valeria con ellos cuatro no con ellos cuatro empatamos si ese equipo estuviera con ellos nada más sería mucho más aceptado porque en ninguna encuesta veo que esté ganando panteras en cuanto aceptación del público entonces actualizamos encuestas en la comunidad amigos elija tu participante favorita del día de hoy si a huilda estuviera en tiburones sería mejor que samira eso estaría muy bueno sería un enfrentamiento épico espectacular también se les están convenciendo los refuerzos y qué equipo estaría desapareciendo primero entonces súper importante porque águilas no debe permitir eso ya perdió a dos ya no puede perder un tercer consecutivo esta semana la verdad es que si se viene buena la cosa en la isla con todos los refuerzos en los reemplazos y el eventual cambio de equipos eso va a estar muy interesante a mitad de la competencia por lo mientras pues tiene que elegir a su participante de manera individual ya sea de panteras de águilas o de tiburones tienen que darle chance a todos amigos y pues nada que sean teniendo pues obviamente un día increíble maravilloso gracias por ver mi vídeo suscríbanse activa la campanita de notificaciones y pues nada nos vemos obviamente en otro vídeo con más información yo soy roberto este es madison entertainment me despido cuídense mucho bye bye no 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 Gracias por ver el video.